Bienvenidos al noveno episodio de la saga de coding en minecraft edu, ya hemos superado todos los retos de las pruebas de la gente, me he quedado en este mundo en la zona en la que podemos hacer lo que queramos para enseñaros otra cosa que podemos programar utilizando make code, entonces si le damos a la C y entramos en make code podemos ver que tenemos aquí diferentes tutoriales que nos van a enseñar cómo nos podemos mover con el agente, cómo podemos construir y hacer diferentes actividades, una torre, un muro, pero si seguimos bajando nos vamos a encontrar con un apartado que se llama builder, este apartado es un apartado en el que en lugar de construir utilizando a nuestro agente, teniendo que colocar los bloques dentro de su inventario, va a construir directamente, es decir, es como si utilizamos un comando fill pero podemos hacerlo todavía más complejo para que nos llegue a construir hasta una casa, entonces vamos a entrar dentro de este ejemplo que ya está programado y os lo voy a explicar un poquito y luego lo lanzamos para que veáis cómo funciona, aquí tenemos el chat command de casa y tenemos dos variables, la anchura de la casa y la altura, es decir, que si escribimos en el chat de juego house y dos números, esos dos números van a ser la anchura y la altura que va a tener la casa, y vemos que los bloques en lugar de ser naranjas como son los bloques de la gente, son moraditos, porque vamos a utilizar a el builder, el builder lo que hace es que toma de referencia un punto en el que va a empezar y a partir de ahí va construyendo, entonces va a ir construyendo esta parte en la que va a ir haciendo la anchura de la casa y la va a ir haciendo a las diferentes alturas, estos son las paredes, entonces este va a ser el material del que construya las paredes, podemos cambiarlo y ponerle cualquier otro material para si le queremos construir la casa de otra manera, lo voy a hacer un poco más pequeño para que veamos todo el código, luego aquí lo que va a hacer es ver cuánto ancho le hemos dado a nuestra casa para decirle a esta otra variable que es el techo cómo tiene que irlo construyendo, porque va a ser un techo como en escalera, entonces ese techo tiene el programa que saber, tiene este código que decirle cuántos escalones debe llevar ese techo y eso es lo que hace esta variable y aquí se pone a construirlo, igual podemos cambiar el material que queremos que esté hecho el techo y luego ya pasaríamos a la última parte, que hace esta última parte, lo que hace es que coloca cristales en dos de los laterales de la casa como si fuesen ventanas, sólo va a colocar dos, entonces si hacemos una casa muy grande va a quedar poco iluminada por dentro, pero si lo hacemos más pequeña va a quedar bien y con esto podemos producir casas a un nivel súper rápido y la estética la verdad es que es bastante normal, así que nos puede servir perfectamente para construir una ciudad en modo rápido, le voy a dar al play para que veamos lo que hace, entonces yo le doy ahora el play, me vendría al chat de juego y escribiría house y ahora primero escribimos el ancho que queremos que tenga la casa y luego la altura, el ancho le voy a dar venga 7 para que veáis cómo queda y que las ventanas son muy pequeñitas y de alto sólo nos cuenta el alto de la pared, no el alto del techo, entonces yo creo que de pared que aunque tengamos 3 o bueno 4 es suficiente lo lanzo y ya nos lo ha construido, veis que sólo tiene unas ventanitas y nos va a dejar el hueco de la puerta para que pasemos y lo veamos por dentro, entonces ya tendríamos aquí una casa hecha que podríamos volver a mandar el comando para que la vuelva a construir, ¿cómo sabemos dónde va a construir? porque yo aquí la he lanzado y es verdad que estaba en el centro pero la podía haber puesto en cualquier lado, si volvemos al código aquí vemos que va a empezar a construir en la x menos 0, o sea en la x que estamos puestos, en la y menos 1 que eso está bien para que empiece a construir al nivel de suelo y la z menos 5, entonces si yo me vengo ahora aquí y me muevo un poco, veis que si me muevo hacia donde está la casa, la tercera coordenada se va haciendo más pequeña, o sea que siempre va a empezar a construir en nuestra posición, si miramos la z, hacia donde se haga un poquito más pequeña, ahí es donde va a empezar a construir y se va a ir acercando hacia nosotros, eso para que lo tengáis en cuenta, si no pues os ponéis en un espacio que tengáis amplio hacia todos los lados, lanzáis el código y veis hacia donde lo construye y lo vais haciendo así todas las veces, tampoco pasa nada, así que este es el episodio de hoy para explicar un poco cómo utilizar el constructor, seguro que podemos programar lo mismo con la gente pero a lo mejor nos lleva más líneas de código o es más complicado, dejándole en los comentarios y en principio esto es todo por hoy, el próximo, en el próximo capítulo veremos cómo programar a la gente para que sea él el que construya y no se haga solo sin que le veamos ahí a él manejar las herramientas, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.